Un importante homenaje se está preparando Enrique en el Palacio de Bellas Artes. ¿A ti te gusta José Saramago? Poco, poco lo he leído, estábamos platicando antes de ello, pero bueno, se hará homenajeado y sobre todo por su relación tan amorosa, tan cercana que tiene con las mujeres. La admiración es algo que está desafortunadamente muy ligado a la fama. Será el jueves 31 de marzo cuando el Palacio de Bellas Artes se llene de todas las letras y la música en el homenaje al escritor portugués José Saramago. En un montaje escénico se podrán escuchar las voces del autor a través de los personajes femeninos de sus novelas. Mujeres que aparecen en Ensayos sobre la Ceguera, Memorial del Convento y Las Interminencias de la Muerte. Esto a lo mejor es lo que diría Cristo. Pero a mí es muy fácil, yo soy ateo, yo no creo en Dios. Y todo eso, y todo ese aparato a mí... En el escenario serán siete las mujeres que participarán en el homenaje. Pilar del Río, esposa del escritor. La actriz Ofelia Medina. La periodista Lidia Cacho. La soprano Lourdes Sanbrís. Y la cantante de rock Eli Guerra, quien aportará la parte musical. Y gozar, quiero sentirme bien. Quiero ser... El homenaje se llevará a cabo el 31 de marzo en el Palacio de las Bellas Artes a las 20.30 horas. Para TBCN, Gaby Albavera.